Lars Fils premio a la libertad de expresión. El artista sueco, presunto objetivo del atentado registrado hace un mes en un centro cultural de Copenhague, ha recibido el galardón en la sede del Parlamento. Fils cuenta con protección policial desde 2007, año en el que publicó una viñeta en la que caricaturizaba a Mahoma como un perro.